Yo soy Miguel Lanía, cantor de oficio acá, bueno, uno va haciendo la música más, no somos profesionales, pero lo llevamos la sangre junto acá con mi hermano y Edgardo, y bueno, todo lo que es cultura, y bueno, tenemos que apoyar todo eso, porque ya demasiado estuvimos muy, con el tema de la pandemia, estuvimos medio muy frenados, entonces casi quizás ya, entonces ahora ya estamos resurgiendo de vuelta y volviendo al ruedo otra vez, todo lo que es festival y peña y bueno, arrimándole. Creo que es un buen inicio para esto, ¿no? Va a ser un espacio para darle lugar a los chicos que vienen surgiendo, los chicos que vienen armando algo, a los cantores que hay en la región, porque es como es el dicho, el cantor tiene que cantar, ¿no, maestro? Es así, pero bueno, de mi parte muy contento, muy contento, yo hace años que no subo arriba de un escenario, y la verdad que muy contento por el apoyo de la gente, la predisposición de todos, la gente del sonido, los organizadores, todos te están apoyando en todo, y bueno, la verdad que es un buen inicio y ojalá que esto se vaya superando año a año y que podamos llegar a ser un festival de lo más importante de la provincia de Santa Fe. Pero supuestamente, o sea, eso es un proceso que te lleva tiempo para eso, no es de un día para el otro, pero es muy buena la iniciativa de la gente de la comuna, de cultura, es un buen comienzo. Es interesante de donde se lo mire, yo digo, Gaboto es una tierra fértil en dar grandes figuras, tenemos exponentes que son cumbres, el caso de Rufino Conde, el caso de los chicos que están tocando, los Chena, el caso de Miguel Nanía, Juan, que ha caminado mucho todo esto de la cultura, de la música. Es fabuloso que esto pueda tener eco a través de esta clase de eventos que se realiza, que nos dan a nosotros la oportunidad de una vez más aparecer y hacer lo que nos gusta.